Mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente Lo que no cambió ayer, tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra Muy buenos mediodías amigos, un nuevo programa de Algo ha cambiado la historia Como siempre en los controles, Santiago Peñalosa y en la conducción, don Jorge Oscar González Y quien les habla, Guillermo Alberto López 47620990, 47219581, para aquellas personas que quieran comunicarse ¿Cómo estás Jorgito? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Todo bien, vamos a hacer una aclaración Sí, sí, antes que nada, el programa de hoy va a ser distinto, y va a ser distinto Pero no como lo habíamos planteado nosotros Saben que de entrada nosotros siempre saludamos, esta semana, para mí, perdoname, disculpame Guillermo Es una semana muy especial Entonces, hoy no va a haber saludos personales, solamente hay saludos personales para dos personas Para Luis y para Ofelia Luis no está en este plano ya Pero bueno, a lo mejor, según las creencias de cada uno Quién sabe, Luisito a lo mejor nos está escuchando, o por lo menos anda por acá cerca Y un gran abrazo para Ofelia, que es la que se bancó todo hasta ahora Y espero que tenga fuerza para renacer de las cenizas Con respecto al otro tema, bueno, este programa iba a ser distinto Porque por primera vez iba a ser nada más Que un reportaje, que era una sola persona Y que iba a ser a Jorge Sonante El llamado diácono, Jorge Sonante Y esto iba a ocurrir hasta ayer Ayer hubo un episodio en el cual primero él presenta un vídeo con un libro Donde presenta un libro, muestra un libro Titulado, escrito por él, y titulado Francisco Corrupto Y se veía abajo una leyenda de, bueno, cuál era la editorial Que había donde él había hecho el libro Y era la editorial Piedra Papel Al poco tiempo Empezaron a A decirle que no era así Y hay gente de Piedra Papel Que es una pequeña Editorial Que existe en Barcelona Le manda un comunicado Diciéndole que le va a iniciar acciones legales Blah, 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 porque ellos no habían editado el libro Y lo que hace Sonante es directamente hacer desaparecer ese Twitter Desaparece ese vídeo de la red Luego él emite un comunicado Bueno, empiezan a cruzar cosas Yo no estoy para interpretar absolutamente nada Lo que sí Me comuniqué con él Y luego de evaluar También les quiero aclarar Esta es una persona Esta es una persona Controversial Una persona que tiene muchísimos enemigos A la cual nosotros habíamos accedido A que viniera y expusiera Sin ningún tipo de De restricción Pero Le digo que no No me gustan algunas respuestas No me cierran Algunas cosas De este episodio De ayer Por lo cual Determinamos Junto a Guillermo Levantar el programa Levantamos el programa Puro y exclusivamente Porque nosotros Nos debemos Únicamente a ustedes Nosotros El basamento que tiene este programa Tan caótico Y tan poco correcto Para la gente que generalmente Sufre, para mí Sufre de corrección política y social Es la credibilidad Ustedes a nosotros nos creen Y si yo no creo en algo O tengo dudas Sobre algo No le voy a dar espacio Entonces lo que hice fue eso No darle espacio Después hubo algunas otras charlas Pero eso queda en lo privado No tiene absolutamente nada que ver Así que les quiero aclarar Que bueno De donde No sé cómo Pero En tres horas Hicimos un programa de radio Que espero que a ustedes Los deje relativamente conformes Como siempre No, pero aparte Lo más lindo de todo esto Primero es el respeto al oyente El respeto que tenemos Es lo único Nosotros no tenemos Totalmente Y hoy lo voy a Ahora se va a demostrar De entre un minuto Justamente Nosotros no nos casamos con nadie Porque Lo que quiere decir Jorge Es que A mí me toca ahora Preguntarle Quien se va a tomar el aceite de ricino Y este aceite de ricino Es algo que hicimos ya hace un año Porque va a ser una grabación Del aceite de ricino Después sacaremos la conclusión Cuando termine Pero Para que se den cuenta Cómo pensamos O cómo somos Exacto Sí Es una columna Que se hizo hace Justamente Un año Un año Y un día Porque Mejor dicho Falta un día Falta un día Porque fue el 2 de noviembre El 2 de noviembre Correcto El 2 de noviembre Y Bueno El 2 de noviembre Nosotros ya pensábamos De esta manera Por eso te pregunto Jorge ¿Quién se toma hoy El aceite de ricino Para que suframos Esas consecuencias? No, no Me estoy riendo Porque me estoy esperando Lo que puede llegar a venir ¿No? En sí La columna hoy Tiene nombre Y Lógicamente Tiene quien se toma El aceite de ricino El nombre Podría llegar a ser Haciendo amigos O perdiendo seguidores O Reapareció El sable Samurai O la katana De Jorge ¿No? Porque Jorge no perdió Su esencia Así que El aceite de ricino Hoy se lo va a tomar La mesa chica De Mauricio Dicen que En radio Los periodistas No tenemos que ser Autorreferenciales Tienen razón Pero como saben Que yo no soy Ni social Ni política Ni profesionalmente Correcto Y Me parece inevitable Ser autorreferencial Porque ya tengo Unos cuantos años Encima Entonces tengo recuerdos Tengo historias Vividas Y me pongo a recordar Que allá por el año 1974 En el siglo pasado Plena época Del general Pero un primo Un primo mío Un tal Primo 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 hermano Hugo Víctor Amilcar Pini Con escasos 22 años Fue nombrado En la biblioteca Del congreso Como empleado Ya en aquella época Ya en aquella época Mi primo Que acababa de recibirse De abogado En quizá la universidad De buenos aires Más corrupta Que haya tenido La historia Tanto es así Que después No los quería nadie Porque mi primo Como salía Con la hija Del juez Noalles En aquella época Que era su novia Aparecía En todos los concursos Ya se había inventado En los sorteos La bola caliente Entonces mi primo Daba de a nueve materias Por año Ese abogado Recién recibido Comentaba Luego de haber sido Nombrado En la biblioteca Del congreso Que los empleados De la biblioteca Del congreso Únicamente Podían entrar Como si fueran Aceitunas En un frasco Todos amontonados Y apretados Uno arriba del otro Porque si no Era imposible Que entraran Y les estoy hablando Del año 1974 Algunos años después Me tocó ser testigo Aquí en Vicente López En su municipio En épocas De Enrique García Y recién Habiendo Ganado La alianza Como proveedor De la municipalidad Yo me tenía Que manejar Con la oficina De protocolo En aquella época Recuerdo Que estaba Una gran señora Una gran amiga Después Que fue Julieta Magaña Y su hermana Alejandra Que también estaba En protocolo Una oficina Muy chiquitita Dos oficinas Muy chiquititas En una estaba Julieta Y en la otra Estaban todos Los empleados Que no superaban Dos o tres Y en el momento En que sube La alianza Empezaron a aparecer Empleados Adentro De esa oficina Que se iban Amontonando Y hasta Pusieron Dos jefes Superiores A Julieta Magaña Sea que Como pueden ver Tantos radicales Como la alianza Como peronistas Siempre han sido Muy parecidos Macri Macri el otro día Dijo Que la biblioteca Del congreso Hoy suma 1700 Empleados Una atrocidad Todos sabemos Que hay 16.000 En el congreso Para 320 Legisladores Lógicamente Dentro de los 16.000 Está la planta Permanente Hay legisladores Que tienen 80 empleados Entre gatos Chongos Familiares Amigos Y demás Deudos Que andan Por esos pasillos Y que viven De todos nosotros Lamentablemente Me tuve que ir A meter de cabeza En el boletín Oficial Y me encuentro Con distintos Nombramientos Que empiezan A aparecer Y ahí es donde La mesa chica Donde Los que se quejan De la cantidad De empleados Públicos Que yo tengo Que aceptar Que para mí Es una monstruosidad Empiezan A nombrar Gente Por todos lados Yo les voy A decir Algunos Y esto se puede Poner un poco Aburrido Y lo lamento Por ustedes Pero si prestan Un poco De atención A lo mejor Le van a dar Náuseas Yo extracté Un poquito Algo De lo que Vi En el Boletín Oficial Le estoy Diciendo Que de lo que Yo encontré Voy a ponerle Nada más Que Diez O veinte Pero debo Haber encontrado Cientos Dirección Nacional De movilidad En bicicleta Director Nacional De políticas Y desarrollo De internet Coordinadora De la Coordinación De desarrollo Y plataformas Tecnológicas De la dirección De datos Públicos De la dirección Nacional De datos E información Pública De la Subsecretaría De innovación Pública Y gobierno Abierto De la Secretaría De gestión E innovación Pública Del ministerio De modernización Me encantaría Ver la tarjeta Personal De este Individuo El nombrado Porque no sé Debe ser Un papiro No sé Coordinadora De la Coordinación De fortalecimiento De la cultura Organizacional De la dirección De fortalecimiento De las capacidades Institucionales De la oficina Nacional De innovación De gestión De la Subsecretaría De planificación De empleo Público De la Secretaría De empleo Público Del ministerio De modernización Me quedo Sin aire Disculpenme Directora De despacho Y mesa De entrada De la dirección General De administración De la Secretaría Ejecutiva Del consejo Nacional De coordinación De políticas Sociales Ah Ahí saben Quien nombraron Quien es esta Directora La hermana De la reina De Holanda Inés Sorregueta Coordinadora De la Coordinación De estadística Calidad Y minería De datos De la dirección De gestión De la información De la dirección Nacional De gestión Y soporte De la secretaría De modernización Administrativa Del ministerio De modernización Coordinador De la Coordinación De aplicación De políticas Transversales De recursos Humanos De la Dirección Nacional De coordinación Interministerial De recursos Humanos De la Subsecretaría De relaciones Laborales Y fortalecimiento Del servicio Civil Acá no da Como para que El tipo Se llame Nada más Que Tito Porque No hay lugar Para poner El apellido Coordinador De la Coordinación De asuntos Contenciosos De la dirección General De asuntos Jurídicos De la Subsecretaría De coordinación La coordinación Del coordinador De la Coordinación Coordinador De asuntos Regulatorios De la Dirección De dictámenes Y asesoramiento Legal De la dirección General De asuntos Jurídicos De la Subsecretaría De coordinación De coordinación Nacional De comunidad Y capital Humano Dentro De la Subsecretaría De emprendedores De la Secretaría De emprendedores De la Pequeña Y mediana Empresa Director Nacional De foros Sectoriales En la Subsecretaría De articulación Federal Y sectorial De la Secretaría De la Transformación Productiva Coordinador General De comunicación Estratégica De la Secretaría De deportes De la Secretaría General De la Presidencia De la Nación Director Nacional De transporte No Motorizado Gerente Operativo De la Gerencia Operativa De la Planificación Urbana De la Dirección General De Planificación De Seguridad De Recursos No Policiales De la Subsecretaría De Seguridad Ciudadana Del Ministerio De Justicia Y Puedo Seguir Podría Seguir Hasta Hoy A la Noche Sin Ningún Tipo De Interrupción Esto es Una Locura Esto es Una Locura Porque Yo Acepto Que Aumenten El Alcohol El Vino La Birra El Champagne Todo Que Aumenten Los Vasos Metiendo El Impuesto Porque Todas Esas Cosas Me Hacen Daño Nos Matan Pero Mucho Más Daño Y Nos Matan De Una Manera Mucho Peor El Que Aumenten Los Empleados Públicos Y Ninguno De Estos Cobra 10 Lucas Cualquiera De Estos Personajes Llega A 100 Lucas Tranquilito Y Sin Despeinarse Es Una Vergüenza Lo Que Están Haciendo Y Es Mentira Que Hay Preocupación No Me Tomen Más Por Pelotudo Los Boté Hace Dos Años Y Volví A Hacerlo Hace Diez Días No Hagan Que Me Arrepienta Dejen De Nombrar Gnocchis Dejen De Fabricar Puestos Esto Esto Una Sangría Que El Pueblo No Tiene Por Que Seguir Pagando Todos Sabemos Que La Vamos A Pasar Mal Y Votamos Con El Corazón Sabiendo Que Ustedes Nos Están Haciendo Mierda Al Bolsillo Les Dimos El Corazón No Nos Rompan El Culo Nene Sácame De Esta Mierda Por Favor Y No Te Realmente Escuchar Esto Después De Un Año Hace Un Añito Justamente Como Estamos Y Mucho Peor Si Peor Lamentablemente Estamos Peor Lamentablemente Estamos Peor Porque Porque el culo No lo terminan De romper Y nos Lo siguen Rompiendo Cada vez Más Siguen Aumentando Las Cosas Siguen Poniendo Impuestos Nuevos Ahora El Nuevo A Los Bienes Personales Que Se Está Discutiendo A ver A lo Mejor Por Tener una Casita De Mierda Vas A Tener Que Pagar Bienes Personales Entonces Una Casa Que Ya La Pagaste Tres Veces Si Porque Vos La Compraste Una Vez Después Con El Impuesto Inmobiliario Que Es Un Impuesto Extorsivo Injusto Inútil Es Un robo La Pagaste Dos Veces Más Durante Treinta Años La Pagaste Dos Veces Más Y Ahora Te Tenés Que Pagar Impuesto Encima Porque Vos Sos Rico Porque La Pagaste Tres Vez Esa Casa Aparte No Te Olvides Que Cuando Vos La Compra Estás Pagando Otro Impuesto Que Esa La Compra Y A La Ganancia Pero Si Hombre Esto Es Terrible Por Eso Mirá Ahora La Vuelvo A escuchar Viste La Escucho Otra Vez Yo Dije En Ese Momento Que Era Una Locura Disculpenme Muchachos Me Quedé Corto Esto No Es Una Locura Esto Es Hijo Putes Ustedes No Están Locos Ustedes Están En Otra Vereda Lamentablemente La Cosa Es Así Bueno Amigos Amigas